Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo bonus de DOOM 2, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar porque esto todavía no, acá vamos a seleccionar los niveles y vamos a ver los niveles de niveles maestros. Vamos a entrar al mapa número 1 que se llama Attack. ¿Cuál es la dificultad? Esta es la más básica y no es demasiado difícil. Ya, yo creo que voy a jugar el normal que yo sumo que es Hey, Not Too Rough. Creo que es normal. Vamos a jugar y vamos a ver qué tal este nivel bonus porque yo les prometí que íbamos a jugar bonus y espero que podamos disfrutarlo muy bien. Vamos con la escopeta al toque, por favor, que me gusta mucho esa idea de la escopeta. Esto de los niveles bonus no estoy seguro que involucran. No sé si tienen que ver mucho con alguna historia o algo así. Uy, uy, reculeado. ¿Y este hueón? ¿Dónde salieron estos hueones? Sí. No, no importa. Mejor para mí. Hay un hueón arriba. Listo, murió. Ya, ahí murieron. Me pregunto, espero yo que no suene mucho ruido porque estoy jugando cuando está mi papá. No, generalmente cuando grabo, grabo cuando estoy solo y mi papá es bastante ruidoso, así que si escuchan algún ruido de fondo. Espero que no sea apreciado por el micrófono. Mi papá se está quedando algo sordo, entonces como que espero que no sea muy incómodo en la edición. Uy, sale imbécil. No, 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 gasté una bala ahí. ¡No, no lo maté! Estoy contando bien malito. Disculpen mi mala puntería, pero bueno. Ah, estos son balitas. Genial. Uy, me quedé la última bala de escopeta. No puede ser. ¿Por qué escucho como un enemigo atrapado por ahí? Esto de los niveles maestros, ¿qué tiene de especial actualmente? No es como un modo historia aparte, ¿no? No, creo que no. No tiene sentido. Puede ser tal vez sí. Toma, idiota. ¿Dónde está la escopeta de aquí? La escopeta bacán me refiero yo. Porque como que esta escopeta no me gusta mucho. Ah, por aquí venía, por acá. Uy. Uy. Bueno, lo vi. No, fallé esa cuestión. ¿Cómo tan malo? Creo que la escopeta más bacán me ayudaba a esquivar todas estas cosas. La escopeta buena. La escopeta buena. Ahí está este huerto. Quédate quieto, basura. Esto me gusta a mí, la escopeta buena. Uy, está lleno de buena acá dentro. Sí. Está muy idiota. ¿Quién me está pegando? Ay, toro de mierda. Sale, tarado. ¿Hacia dónde tengo que ir? No estoy seguro, pero la estoy disfrutando bastante bien. Uy, estoy bastante herido. Mejor estamos a escuchar el tiro. Por favor, ¿qué hay aquí? Ah, esto es la entrada aquí. ¿Esto se abre? No. Es bien grande el mapa, ¿eh? Es bien grandosote. Escucho una puerta que se abre. La verdad es que no escucho muy bien los ruidos del juego. Por eso me gusta jugar cuando no hay nadie. Y que justamente los ruidos del juego son muy importantes para saber los secretos. Así que espero no perderme ninguno. Bueno, y como les comentaba, mi papá está justamente escuchando música a todo volumen. Ahí está la salida, ya veo. ¿Por qué es uno que alguien me atacó? No sé. Estoy re sordo ya. Antes de ir por la llave roja, quiero explorar atrás porque estoy seguro que dejé algo. Y además me sirve volver por la vida. Y a ver si es que hay uno que otro secreto. A ver, por el IEL no es... Uy, tú, idiota. Ah, mapida. Bien, 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 bien. Ah, una armadura, ¿eh? Esto es bueno. Chucha. Toma. ¿Y aquí qué hay? Nada. Ya. Aquí me faltaron cosas. Uy, pasé cagando. ¿Y este hueón? ¿Dónde salió de acá, del medio? ¿Dónde vino ese hueón? ¿Esto dónde lleva? Ah, pero esto lleva aquí mismo, por... Eh, pensé que llegaba algo bueno. Ya tengo 50 balas. Aquí afuera no me quedó nada. Eh, no quiero tomar eso de la vida especial aún. No hay un cofre... Cofre, perdón. Una salud por ahí que no haya tomado. Porque me convendría muchísimo. Me conviene mucho tomar alguna salud primero. Antes de tomar esos bonos. Creo que había dejado un botiquín aquí. Me queda otro por acá, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, espero poder grabar bien cómodo para ustedes. Y yo tenía justamente planeado grabar esto. Estoy grabando un poco encima. Yo trato de tener como el contenido grabado. Con lo mayor cantidad posible. Para evitarlo súper cómodo. Y justo medio atrasado. Estoy con unos... Con muchísimas cosas que hacer. Y muchos proyectos. Eh, por aquí supongo que va la cosa. Salí de otra. Eh, no. Salí, imbécil. Ay, ¿por qué lo tomé? Si solo puedo tener 50 balas. La cague. Me regalé ahí. Me recontra regalé. Ah, no, pero ahí no. No, 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 no. Pongamos esto. No sé si... Qué hueá. Salí, idiota. Salí, idiota. Abajo siempre fue de lava. Bueno. Concha suerte. Eso está este tarado. ¿Esto qué es bala? Ah, balas de rockets. Pero no tengo balas. No tengo rockets de equipo. Vamos a guardar. Sí. Esto no lleva nada. Y esto no lleva... No hay ningún secreto especial. No, creo que no creo que... No creo que hay niveles... Perdón. No creo que hay algo secreto aquí. Así que... Viendo el mapa... Nos vamos a devolver. Sí, por aquí. Corriendo rapidito. No veo ningún secreto... Especial. Uy, 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 uy. Sale. Gordo. Gordo. Faló, pero... Toma, idiota. Oh, no. Me comí ese... Pobetazo. Feliz de mierda. Eso no se baja, ¿no? No. ¿Qué fue esa mierda? ¿Escucharon ese ruido? Ese ruido desgarrador. Puta, cómo fallé esa hueá. Un par de buen en malo... Puntando como la tula. Ya. Llave. Misiles. ¿Algún secreto? ¿Esto se abre? Claro, se abre. Le guardemos, por favor, rápidamente. ¿Qué escucho como enemigos grandes? Esto... Ah, esto se baja. ¡Oro! No, me pego igual, bastardín. Escopeta, escopeta. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué escucho de un bastardín por ahí grande? Explota, weá, por la chucha. Y muere, basura. Pero es que escucho como un hueón gigante, no sé, como algo. Como que algo que estaba volando. Uy. ¿De dónde viene ese ruido? A ver, estas cuestiones... No me relajan nada los barriles. Se lo que el segundo explota. ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¡Y voy a un! ¡Uy! Buena, buena. Falló, falló, falló. ¡Oye, cheto mareo! ¡De igual lado! Bien, bien, bien. No de los que siguen. ¡Echo a su madre! ¡Echo a su madre! ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡Uy! Bien. Murió, murió, murió. ¡Este era el hueón que estaba escuchando! Bueno, no hay nada bueno acá, pues sí. ¿Hay un secreto? Hay algo curioso en esta pared, ¿eh? Porque no muestra... No muestra algo, ¿eh? Siento que hay un secreto ahí, pero bueno, si no lo puedo ver. Ya, continuemos nomás. Filo. Vamos por acá. Guardemos así. Sí. ¿Esto dónde me lleva? Un jardín de hueones. ¡Sale, imbécil! Pero ¿para dónde mierda me pepe? Ya se encontró una zona secreta, pero... ¿Qué? ¡Ah, pero... ¡Ah! ¡Uy! Ya, entiendo, 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 entiendo. A ver, ya. Por aquí nos devolvemos. ¡Sale, idiota! ¡Ah, salía, qué bien! Eh... ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado. Quiero ver algo, no se me queda nada de aquí. ¡Uy, no, idiota! ¿Qué coche como enemigo? Aquí, aquí. Se ve como una pared que se abre, ¿eh? Debe estar adentro. Sal, imbécil. Sabía que había alguien. A ver. Eso es todo. Sí. Eso es todo. Creo que... 54 enemigos. Me faltó un secreto. Me faltaron unos cuantos ítems, pero... Ah, nada importante. ¡Lo logramos! Bastante rápido, diría yo. De Entryway. Lo logramos. Continuemos. ¡Ah! Se acaba así. Ah, no es una continuación. Ya veo. Ya, entonces... Entryway. Sí. Hell on Elf. No. Master Level. Attack. Es el que dice, ¿cierto? Attack. Sí. Ah, entonces no funciona como continuación. Ya veo. ¿Qué? ¿Qué? No me gusta eso, pero me hubiera gustado que hubiera partido ni el tiro en el nivel 2. No me parto al tiro con... Pucha, pierdo todas mis armitas. Es que mal, no. No me gustan esos comienzos, sí. Uy, cucho, su madre. Ah, ya me están pegando. Ese bastardo de ahí me empujó. Oh, buena. Tomé la escopeta. La escopeta buena. No, mentira. No era nada. Sí, no. No me agrada nada mucho eso. Toma, idiota. Toro de mierda. Oye, toro, culeado. Sal, idiota. Sí, no me gusta partir así, la verdad. Oh, no. Me comí ese escopetazo gratis. No dejé el salud de Wittigin por ahí, no. Oh, bueno. Pensé que iba a comerme una etapa así. Ya, vamos por arriba. Oh, no. Ya, toro de mierda. Quédate, quédate. Me pegó un balazo por ahí. Un balazo así simple, puche. ¿Qué supone que hay aquí dentro en estas cosas? Ya no importa. Vamos por acá, mejor. Ah, pero no puedo ir por ahí porque necesito... ¡Uy, no! ¡Ay, sale, toro de mierda! ¡Sale, imbécil! ¡No! Volvimos a la escopeter, don a la pistola. ¡Qué ordinarios! Me carga a caer en la pistola. Concha de tu madre. ¡Vuelve acá, mierda! Dame tu arma de basura. ¡Eh! ¡No! Ya no importa. Y no explotaron los barriles. Bueno, ahí estamos. ¡Uy, imbécil! ¡Sale! ¿Qué hay aquí? ¡Qué barriles de mierda que tienen! Se tardan un siglo en explotar las basuras. Ya vamos, tomemos estas cuestiones. Vamos del ángulo esto, bueno. Bien, bien, bien. Dame tus cuestiones. Dame tus balas. Nada, no puedo entrar por ahí. ¿Puedo salir por acá? Perfecto. No vine por acá, pero vamos a ver. ¡Ay, no! Está lleno esto, bueno. ¡Sale, idiota! ¡Oh! ¡No! Me quedan tres balas, bueno. ¡Oh, imbécil! ¡Sale, idiota! No podría estar en la pasta, bueno. No podría estar más en la pasta en este juego. ¿Hay algún secreto acá? A ver, toma eso. Me queda la última bala de escopeta. ¡No, muchachos, Mario! ¡Ay, qué molesto lo bueno! Toma esta hueá. Vamos corriendo. Lo bueno. ¡Bala, bala, 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 bala! ¡Oh, la super escopeta! Ya, genial. ¡Oh, imbécil! Sale. ¡Oh, ¿cómo tomo esas cuestiones? A ver, primero que nada quiero echarme esos barriles. Y ahí murieron. ¡Uy! Ya, tú, idiota. Deja de moverte. Me caen malísimos esos hueones. Sobre todo cuando no tengo las mejores armas ni balas para las hueones. ¡Quédate quieto! ¡Sale, idiota! ¡Ay! ¡Mueran basuras! ¿Por qué tengo que partir así? No me gusta partir con mi arma más basiquita. ¡Oh, conchazo, Mario infeliz! ¡Me fue a buscar! ¡Toma, mi idiota! ¡Oh, este palpico! Y murió uno. ¿Dónde está el otro chistoso? ¿Cómo sube esta cosa? Debe una forma para subir esta cosa. A ver, si hay una forma para caerme, debe haber una forma para subir. ¿O no? No. Mi lógica no era muy buena en ese momento. Así que vámonos nomás. Pongamos la doble escopeta. ¡Sale, idiota! No quiero más hueones. Oye, ¿tenía esa llave? Ah, sí la tengo. Ah, no importa. Balitas. Uy, pasé cagando por ahí. Ya. Quiero esto. Vamos por arriba rápidamente. Hasta lleno estos hueones. Ya no, ni cagándome, peleo, con esos hueones, idiotas. Eso es puro malgastadero de balas. ¡Oh, no! Chesumare. ¿Y ese sapo culeado? Te voy a tener que ir por acá, po. ¿Alguna forma de abrir esta puerta muy grosa? Ahí se murieron. ¿Esta puerta se puede abrir? No. Ahí murieron, 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 murieron. ¡No! Quiero abrir esas puertas. ¿Esto se abre? No. Puta, me hubiera gustado abrir esa puerta. A ver, ¿qué tengo? Esta, no aquí. Puta, el sapo culeó. Ya. Bala, 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 bala. Hay que hacer de darse la vuelta, ¿cierto? No estaba el esqueletón por aquí. Por aquí estaba el esqueletón, pu. Ahí lo veo, po. Pero no puedo bajar a él. No de esta forma, al menos. A ver, no he ido por acá. Aquí no he ido. Como imbécil. Vamos a guardar rápidamente. Aunque quiero ver qué hay acá abajo. Puta. Ah, me está haciendo mierda el piso, güey. Yo ya no me di cuenta. ¿Y aquí hay algo? Conche, tomar otro escalero. No pueden ir de mierda. ¿Esto se abre? No. Ya, abajo. Pura caca. Me quedó clarísimo. Toma, imbécil. Toma, idiota. ¿Y esta área por dónde es? ¿Qué tenía de bueno esta área? Nada. Literal, no tenía nada bueno. Vamos a guardar rápidamente. ¿Y aquí qué hay? Este, la... Vuelta por arriba. Ya veo. ¿Por qué me sale? Qué idiota. Vi un punto rojo y dije, hay un enemigo. Y no se refiere a esta cosa. Ojo. Qué mala idea. Puta, ¿cómo llego al otro lado? Ah, por esta hueá, ¿cierto? Ya. Necesito un balazo para esto. Dos. Tres. Ahí sí. Ahora tengo que ir corriendo. Bien. Esto es el de 200. Oh, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ya, guardemos. Ahora que estamos en buena posición. Por aquí es la cuestión del esqueleto. Así que yo creo que tengo que ir corriendo. Y sacarle la chucha, sin pensarlo. Bien, bien, bien. Oh, infeliz culiao. Me bajó algo de vida, pero no importa. Estamos bien. ¿Esto se baja? No, esto no se puede bajar. ¿Y esto se baja? Uh, qué bien. Pero por ahora, no. Concha tu madre. Bien. Hay algo al medio. Hay algo acá al medio. A ver, voy a guardar. Que lo de al medio creo que se refiere a esto, ¿no? A ver, vamos para arriba. Vamos para arriba con harta fe, nomás. Oh, con chisme. Estar lo bueno acá. Oh, falló el imbécil. Tomemos esto, tomemos esto. Veamos el mapa. Nada, bueno. Bajemos rápidamente. Por aquí. Ah, no. A ver, quiero ver una cosa. ¿Qué pasa si...? Quiero ver si... ¿Qué pasa si subo esto y luego me caigo para allá? Porque quiero ver eso, quiero ver eso, quiero ver. Ah, pensé que iba a comer un secreto aquí arriba. Igual dije, ah, es área de secreto yo creo. Ya, entonces tengo que ir por acá. Si tengo la llave azul, voy a acceder por este lado para allá. Sí, tengo que ir para adelante, luego a la derecha, luego a la izquierda. Para adelante, luego a la derecha, luego por acá. Y, ah, chisme, un infeliz culiao. Qué calaveras de mierda las detesto con todas mis ganas. Hay varias puertas azules, ¿eh? Toma, idiota. ¡Oh, no! Ese ojo culiao. Ese ojo, conchetumadre, no puede quedar vivo. ¡Puta! Oye, ojo, conchetumadre. Me la está esquivando a todo el maldito. ¡Oh, ojo culiao! ¿Murió el ojo al final o no? Toma esta weá. Perfecto. Toma esta weá. Buena, buena, buena. Escopeta. Me queda, ah, me queda la última bala. ¡Dios madre! Salen imbéciles. Muy bien. Necesito esta weá, por favor. ¡Copeta! Bullet, no, shell. Necesito esta weá, gracias. ¡Oh, puta! ¡Están imbécil! ¡Oh, weón! Qué rabia, estos chanchos culiao. Que me quitan todas las balas que quiero, weón. Ya, vamos para arriba rápido. Lo tengo todo el día. Por acá, weón. ¡Esta madre! Necesito balas de escopeta. Tengo balas de esta, de metraca nomás. Ya. Compartan balas por la chucha. ¡Oh, weón! ¡Eso es odioso! Y esto, ¿por dónde me lleva? ¡Esto es la vuelta, po! A ver. Guardemos. ¡Claro! Este lado me da la vuelta. Me da una vuelta loca. Bueno, aquí hay caleta de balas. Que no tomé. Claramente. Escopeta. Escopeta. Ya, y también tengo balas ahí. ¿Cómo llego a ese lado? ¿Alguno de estos baja? ¿Alguno baja? Me parece que no. Ah, buenas balas, balas, balas. ¿Cómo se supone que se llega al otro lado? Y pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí en estas áreas acá en medio? ¡Uy, no! A ver. Me da la duda. ¿Por qué hay algo puede...? Acá en medio. ¿Qué hay? Estos botones, ¿qué son? ¿Y qué hacen los botones? ¿Qué activan los botones? Me queda uno más. Estoy sin palabras. No sé qué hacen. ¿Qué se supone que hacían esos botones? ¿Qué hacen esos botones? No bajó nada. Escuché que algo se activó. Ay, ¿esto se activó? Ay, se activó esta basura. Ya, bueno. No importa. Ay, es el problema de tener ruido de fondo, pero... Está brígido, mi papá. Está... Yo creo que tiene sordera. Ya, guardemos aquí, por favor. Esta área aquí no exploramos tan bien. Ah, bueno. Balitos. A ver, aquí me quedó un hueón. Bueno, más balas. Por ahí no sé si hay algo. No dejé nada por acá. No, parece que no. Ya, no importa. Por aquí, perfecto. Si llegamos por aquí, creo que puedo alcanzar a... A tomar esta cosa, ¿cierto? Llegó esta hueá, ¿cierto? Sí, bien, 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 bien. Ya, ¿por dónde no he ido? Entre esas cosas, sí. Entre esas cosas. Por aquí no he ido. Por este lado. Por aquí, ¿no? Toma, idiota. Toma, idiota. Toma, imbécil. Oh, qué bien. Uf, qué bien. Oye, esa cascada tendrá algún secreto. Voy a... A ver. No. Nada. Nada de nada. No menos. Uh, salí. Botón asqueroso. Oh. No, hasta se pueden ir. Buena, murió, 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 murió. Mientras no hay un... Un... Uno de esos que reviven. Se me olvidó el leecher. En mi idea, ¿o se bajó esa columna ahí? Claro, está bajando. Y subiendo. ¿Hay algo bueno aquí, o...? Escucho a un hueón. No sé a dónde me va a atacar. No, imaginé un hueón, mejor dicho. Hoy tengo hartas balas de esto ya. Vamos a usar esto al toque no más. No, este es el guatón asqueroso. Puta. Súbeme, súbeme, súbeme. Súbeme, plata... Puta, plataforma culida. Vamos para arriba. Elévate. Muy bien. Guardemos rapidito. ¿Cuál está el guatón? Un groso este. Puta. ¡Oh, gordo mugroso! Ahí murió. Bueno, murió el gordo cebollante. ¡Sal, imbécil! ¡Ah, estamos atrás de la cascada! Ya, entiendo, entiendo, entiendo. Pucha, no escucho bien los ruidos porque de verdad, sí. No quiero subir el volumen del juego. Porque igual me preocupa mi salud de los oídos. Pues igual, aquí estamos. Si subiera mucho el volumen, me hago con neta yo los oídos. Y, digámoslo, no gano tanto como para... No gano con YouTube, mejor dicho. Y decir, no gano tanto. Y luego me di cuenta que no. En efecto, no gano nada. Así que no. Si tuviera mucho dinero, quizás sí podría comprar mi planta de auricular y weas y bacanes. Chucha, chucha, chucha. Ya. Uy, 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 uy. Eso. Todos compartiendo una línea recta. Explota, por favor. Me cargan esos barriles. Escopeta, genial. Subguardadita. Este botón. Abre esto. Pero pregunta, abre solo... ¡Puta madre! A ver, pregunta, solo abre este lado, eh. ¿No es eso? A ver. Y esto me lleva hacia el otro lado. ¡Chucha, madre! Samos, culián. Los detesto con todas mis ganas. Salgan, imbéciles. Y... De vuelta y esto es la salida. Ah, el imbécil. Finalizado. Entry way. The master levels. Qué raro ataque, cañón. ¿Jugué cañón, por no? ¿Cuál jugué? Sí, estoy en este, pues, bueno. No, no me entendí, no me entendí. A ver, a ver, a ver, un momentito. Sale, imbécil. Claro. ¿Por qué? Ah, ahora como que me lo selecciona de esta manera. Como que, qué raro. ¿Por qué no lo hizo cuando terminé el primero? ¿Por qué me envió el menú? Eh, the catwalk viene. Ya sigamos jugando con Hey, Not Too Rough. Ay, ay, ay. Me carga partí con la pistola. Ya no importa. Vámonos más. ¿Qué pasó? Espérense. Ah, está bajando. Dame la escopeta, mierda. Oh, bueno. Qué manera de mierda de comenzar. Ah, me la escopé de esta basura. Uy, qué gran manera de comenzar. Me arrepiento de todo lo que dije. Hay algo acá, ¿cierto? Nada. Hmm. Aquí hay una vida que no voy a tomar. Ah, aparte de que no necesito. Bueno, no que no necesite. Simplemente no puedo usarlo. Uy, este nivel se ve grandototote, ¿eh? Ay, no. Ay, no. La pistola, la pistola. Conchetumare, esta millón de software. Buena, buena. Como están tan lejos, no me pueden apuntar tan bien. Oh, por el culiao. Pesado, conchetumare. Ya. Escopetinha. Si voy... Esto me va a tepear, ¿cierto? No. Ya, vamos con la escopeta. Que de verdad me gusta mucho más la escopeta, más que nada. Y quiero hacer un salto de feo abajo. Voy a un tepea, así que vamos a ver qué hay. Ah. Oye, pero tomé las balas o no las tomé nada. Eh. Bien. Ah, pero no las necesitaba, ¿no? Saben que no tengo tantas balas como para eso. Vamos a ver aquí qué hay. Oye, se mete. Veo directo al toque. ¿Qué hay aquí? Ah, solo tres balas. Ya, eso me lo puedo permitir. Vamos por acá. Tomemos esto. Nos retrocedemos. Y hay que tomar ese botón de ahí. Que libera qué cosa. Ah, libero esto. Que libera... El botón de más acá. Sí. Que libera, conchetuare. Guardemos y escucho varios hueones. No, idiota. No, idiota. No, idiota. No, idiota. Sal, idiota. Bien. Me lo echó todo, weón. De una manera olímpica. No sé ni cómo, weón. Creo que estoy motivado. Ya, 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 ya. 49 balas. ¿Y cuánto buenos que hay? No son tanto enemigos, ¿eh? ¿Dónde mierda estamos? ¿Qué tomé aquí? ¿Qué había de bueno aquí? ¿Qué hay de bueno en esta parte? ¿Qué viene a hacer acá? Bueno. ¿Esto es secreto? No sé. Guardémoslo. No me quedó claro qué estamos haciendo. Concha tu madre. Me quedó claro que hay un hueón ahí. Deja moverte, mierda. No. Ay. Dame la escopeta doble por la chucha que apunto como la tula. Seguro le rasqué la nuca con un balazo. Con un perdigón. ¿Cómo tomo esta hueá? Concha tu madre. Esa idiota. ¿Qué es esto? ¿Por qué se está abriendo? Y esto... Ah, eso baja, eso. Ah, ya entendí. Tengo que darme la vuelta. Por aquí si todo, por aquí si todo. Muy bien tomamos esto y... Ahora, ¿verdad? ¿Que ahora puedo pasar por acá? Bueno, ¿verdad? Cierto. Guardemos. Y creo que era por aquí al frente. Sí, luego para acá. Luego por aquí. Luego por acá. ¿Y esto abre qué, wea? Concha tu madre. Está este buen. Toma, idiota. Escucho varios culianos. Todo como imbécil. Concha tu madre. Todo como idiota. Por lo menos estos buenos me van a regalar. Hay que hacer una escopeta doble, wea. Voy a tener que estar rogándola todo el capítulo aquí. En este episodio, mejor dicho. No, no era en este episodio. Me refiero a... En esta etapa en particular. Esa es la palabra. ¿Esto activa algo? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la cosa? Voy a ir corriendo. A ver, guardemos. Esa es la idiota. ¿Hay algún guan por ahí? No sé. Oye, ¿cómo tomo esto? Oye, ¿cómo lo tomo? Oye, qué injusticia, wea. ¡Ay, se abrió acá! ¿Y qué hay por acá? Escucho caleta de enemigo, wea. No me agrada nada eso. Todo mi imbécil. Todo mi idiota. Todo mi idiota. Se está bajando todo eso abajo, wea. ¿Y cómo me voy de acá? Me atrapé solo. No hay nada bueno acá, po, wea. No entendí. La cosa es que no tengo la llave roja. Tengo que conseguir la llave roja. De alguna manera... Por acá, por acá. Esta, wea, no la podía abrir. Ajá. Y esto activa. ¿Para dónde estoy yendo? Ah, no. Está yendo, weón, abajo. Ya. Disparan, buena. Qué puta que es un reculeado que no alcanzo a ver por abajo. Toma, imbécil. Ya. Y esa wea me huele a trampas, sí. Y esa escopeta. Chesumare. Si sabía que había una trampa, wea. Chesumare. Chesumare, chesumare, chesumare. Sabía que era trampa, chesumare. Ah, aquí me los cago, chesumare. Sale, imbécil. Sale, idiota. Tengo balas. Tengo suficientes balas para agarrarme a balazos estos, weón. Ven para acá, puchitos de mierda. Conchito, weón. Ven para acá, pochitos de culeado. Ven para acá. No te tengo miedo, weón. Ahí murió. Su guardadita loca. Fusil de plasma. Muy bien. A ver, momentito que me están molestando. Ya vuelvo. Yeah. Reanudemos. ¿En qué me quedé aquí? Verdad, en el tele. Vamos a ver qué hay. Nada, pues nada. No pasó nada. A ver, aquí, este lado, a la derecha. Solo exploré. O es lo mismo. Esta, güey, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? A ver, pensé. Esto sí lo activé. ¿Qué hice de bueno acá abajo? Aparte de irme. A ver. Quiero ver algo, quiero ver algo. Aquí, bajando. ¿Qué hay aquí abajo? Puro veneno, pura muerte. Ya, listo. Pregunto. Una vez que bajamos por acá y no tomamos STP, vamos por este otro. ¿A dónde nos lleva? Oh, la escopeta vergona. Ya, con esta güey se tiraron todos los hueones. Ya. Puta madre, no sé a dónde ir. Necesito... Ah, necesito acceder a algo. Estoy un poco perdido. Necesito la llave roja. Y para la llave roja necesito usar un... No sé. Voy a buscarlo. Voy a buscar hasta llegar a la solución. Ahí bajó. Bien. Bajó, bajó, bajó. Eso tenía que ser. Devolverme nomás. Ya. Ahora puedo ir corriendo por acá. Corre, concha tu madre. Toma, imbécil. Toma, idiota. Murieron los dos. Ya. Nos metemos para acá. Este es el exit. Pero... ¿Cómo matas a esos hueones de ahí? Porque claramente me quedan... Me quedan varias cosas. Y no vi dos secretos. ¿Cómo es eso? Ay, ¿por qué le puse guardar ahora? Claramente no puedo devolverme ya. Filo, no importa. Vamos a entrar aquí nomás. Y terminamos de Entryway. Con 66% de baja. 65% de objetos. Y cero secretos. No sé cómo me lo arreglé para no encontrar ni un secreto. A pesar de tener todas las ganas de buscarlo. Vendría Combine. Pero bueno. Vamos a dejarlo hasta acá. Porque tengo que editar rapidito esto. Para dejárselo listo para este día. Yo quería grabar este pequeño bonus. Para saber si es que ustedes lo quieren seguir viendo. Si este bonus tiene apoyo. Y por apoyo me refiero a una buena cantidad de comentarios. Y una buena cantidad de likes. Me comprometo a terminar todos los niveles bonus. Pero tienen que demostrarme que hay apoyo. O sea, si ustedes quieren que yo continúe. Van a tener que sacar una buena cantidad de likes. Y sorprenderme. Porque igual no sé si ustedes quieren seguir viendo Doom. Esa es la verdad. Porque las visitas del gameplay de Doom. Si bien fueron bastante buenas. No son consistentes. Esa es la palabra que quiero usar. No son consistentes. Son buenas pero no consistentes. Como que hay gente que ve. Y luego hay gente que no ve. Entonces es un poco confuso para mí. Porque es como que ciertos niveles que jugué. Y ciertos capítulos que grabé. Tenían buenas visitas. Tantas tan buenas como 100. Y otras tan buenas como 25. Igual son buenos números para mí. Porque yo igual soy un canal chico. Ya lo saben. Pero si ustedes realmente quieren verme. Seguir jugando de esta manera. Tienen que darme like constantemente. Y comentarme. Porque no sé. Me da la sensación de que no mucha gente. Pareciera que le gustó Doom. O sea. Yo sé que a algunos les gustó. Pero no sé si tanto como para seguirme viendo. Eso es lo que quiero decir. A mí me gusta mucho Doom. Y si ustedes quieren que yo siga jugando Doom 2. Hasta terminarlo oficialmente. Todo con niveles maestros. Me lo tienen que decir con los comentarios. Y yo. Saben que yo leo los comentarios. Y les voy a hacer caso. Si es que ustedes lo quieren seguir viendo. Así que voy a estar al tanto de eso. Por favor. Díganmelo. Demuéstrenme con unos buenos likes. Y bueno. Si es que ustedes conocen más gente. Que les gusten los gameplays de Doom. Pueden compartir mi canal. Ya saben. Y les quiero recordar. Que tengo. Canal de Discord. Así que. Si ustedes quieren unirse al canal de Discord. Y saludar. Son muy bienvenidos. De momento no tengo pensado ninguna actividad para la gente que se una o cosas así. Es más que nada un pequeño Discord. Porque alguien me lo pidió hace mucho tiempo. Y no sé si realmente la gente quiere o no. Eso. Pero creo un servidor de Discord como de oficial del canal. Así que si ustedes quieren unirse. Los voy a estar esperando. El link va a quedar en el comentario. Que espero poner en algún momento del día. Que voy a ir de viaje. Pero espero poder poner de viaje. Y también va a estar en la descripción del video. Por si ustedes quieren entrar y ver y saludarme. Y unirse al Discord. En todo caso. También. Entre otras noticias. Que no he podido hacer un video como oficial. Diciendo estas noticias. Oficialmente soy parte del programa de YouTube. De Partners. Ya. No de forma de videos. De publicidad de videos en sí. Porque hay dos categorías. Que no sé si ustedes saben. Yo formo parte de la primera categoría. La primera categoría es que ya pueden ustedes ser parte del miembro del canal. Que es como darme un pequeño apoyo. Como una especie de suscripción. Y dejar un súper comentario. Que es como un comentario pagado. Como de propina. Solo quería darles anuncio. Recuerden que este canal. No espera nada de eso. De ustedes. Yo no quiero. No quiero. Pedirles plata. Solo quiero decirles que la función está activada. Y me siento muy feliz. Yo quisiera ya poder trabajar. De YouTube en algún momento. Y voy a seguir trabajando. Para obtener y llegar a la segunda meta. Que es las publicidades con los videos. Para eso ustedes tienen que ver los videos. Lo mejor que puedan. De la mayor cantidad posible. Eso es una tarea igual titánica. Porque necesito juntar. Cuatro mil horas de reproducción pública. Y ya con eso. Mis videos que harían monetizados. Podría ganar un poquito del canal. Lo cual dinero que me gustaría igual. Seguir como invirtiendo en cosas para el canal. Me gustaría que eventualmente tener un mejor computador. Y poder grabar y editar así súper rápido. Porque igual el computador se tarda su resto en editar. Pero eso. Quiero decirles que pude llegar a esto de la monetización. Gracias a todos ustedes. Así que muchas gracias también a ustedes. Y voy a estar esperando esos bonitos comentarios de ustedes. Si quieren que siga jugando Doom. O si no le damos espacio a otro juego. Porque tengo otros juegos que me gustaría dedicarle un tiempo. Y si no. Si no quieren más Doom. Yo grabo otra cosa. Y si quieren más Doom. Yo sigo grabando Doom. Hasta que se nos acabe este Doom. Y ahí ya tengo un pequeño espacio para grabar otra cosa. Así que voy a estar esperando. Y ojalá hayan disfrutado mucho este episodio. Nuevamente les recuerdo está el Discord. Nuevamente gracias a ustedes por ayudarme a crecer en este canal. Estoy teniendo una buena cantidad de suscriptores constantemente. Muchas gracias a todos los que están viendo los gameplays. Muchas gracias a los que dan like. A los que comentan. Y a los que comparten el canal también. Eso es muy importante. Así que nos vemos en otra ocasión. En otro momento. Y en el siguiente capítulo bonus. Si es que a ustedes lo deciden. O si no. En el siguiente gameplay. Adiós.